...corporación en este mercado de pases para Córdoba. Un hijo de la casa, Julio Bufarini. Se habló mucho esta semana, que venía, que no venía, que rescindía en España. Bueno, finalmente, Talleres lo presenta hoy de esta manera. Fíjense. ¿Qué haces, hermano? Sí, estoy con mucha, mucha gana de estar allá, volver a pisar la boutique. Después de 14 años, casi 14 años, ver a la gente. Muy, muy ansioso, hermano. Voy y vengo por todos lados de aquel caso. Parece un león encaulado, hermano. Esta vuelve un hijo a casa y se devela una incógnita. Va a jugar con la camiseta número 8, que deja libre Nacho Méndez. Y se hablaba de qué número va a utilizar, teniendo en cuenta que él a lo largo de su carrera siempre jugó con la número 4. Pero está ocupada por Benavides. Bueno, va a utilizar la número 8. Aplausos de pie para Talleres, que es el club por lejos que mejor maneja lo audiovisual. Aquí en Córdoba realmente eleva la vara. Y hace minutos llegó al país Julio Bufarini desde España, porque rescindió contrato en Huesca. Va a llegar a Córdoba en las próximas horas, pero recién aterrizado en Ezeiza, decía lo siguiente. Sí, sí, la verdad que contento. Vuelvo después de casi 14 años. Así que bueno, una alegría, una alegría muy grande. Venía pensando en muchas cosas. La verdad que bueno, estuve tres años en la pensión. Después tuve la suerte de debutar en primera. Tuve la suerte también ahí estando en la pensión de conocer hoy a mi señora, que es la madre de mis hijas. Muchos recuerdos lindos. Así que contento. Creo que era el momento. Hice todo lo posible. Me quedaba un año más. Tenía la posibilidad también de ir a Estados Unidos. Pero bueno, sabía que en algún momento tenía que regresar a talleres y regresar en un buen estado físico. Le agradezco a los hinchas. La verdad que es impresionante el cariño. Sin haber ganado ningún título, me lo reconocen al cariño ese. Así que bueno, ojalá de poder retribuirle ese cariño adentro de la cancha. Y estar 100% comprometido con el club, que es por eso lo que vengo.